¿Qué es el docente artístico? Yo siempre digo que soy artista primero, me dedico al arte, y soy docente artístico gracias a un profesor. Desde pequeño siempre he tenido mucha inquietud de relacionarme con el territorio y de ver qué sucedía, medirme con él a través de acciones, que ahora les llamo acciones, entonces era jugar. Y tengo el recuerdo de decir, volvíamos del bachillato artístico y nos íbamos al extra, y con los amigos a echar cafés allí, y nos llevábamos, claro, íbamos con Carlos Marco, sí, creo que es en Carlos, íbamos ahí al extra y cogíamos y nos llevábamos de ver, había que dibujar. Y luego siempre digo que la carrera fue un lugar donde convergieron muchos lenguajes. Siempre he dicho, me gustaría hacer bellas artes después de haber hecho bellas artes. El gran problema de todo esto, y es un poco lo que yo intento en la ESO, en bachillerato, es generar inquietud y generar sobre todo pensamiento, porque es el gran fallo de la educación artística actual. En que un chaval o una chavala sepa hacer un pentágono o sepa hacer una gama cromática, pero es acojonante que no le incites a pensar, cuando tiene que ser al revés. Desde primaria, incluso desde infantil, es muy importante reflexionar, que los chavales y las chavalas aprendan a reflexionar. Y entonces, claro, en la sociedad existe ese dilema, ¿no? De, ostras, es que, qué bueno hace que el artista esté en la exposición, para que te pueda explicar. Mentira. O sea, nada, pensé que se me parejo. Mentira, no, no es importante que esté el artista. Es importante que hayas tenido una buena educación artística para que tú puedas sacar tus propias conjeturas y hagas tu propia lectura. Hay dos vertientes. Uno, por ejemplo, la inquietud que genera un entorno, porque es innegable. Yo veo, por ejemplo, con mi hijo. Dibujar. O sea, bueno, ya has visto. Se ha sentado aquí y a dibujar, y a dibujar, y a dibujar. Hasta que, oye, tiene una paciencia, pobre crío, pero... El gran problema de la educación artística reside en las casas. No en la... O sea, la escuela, obviamente, tiene que haber unos docentes comprometidos. Hay un pedagogo que me gusta mucho las reflexiones que hace, que se llama Claudio Naranjo, un pedagogo chileno, que dice que la sociedad está enferma. Y los únicos capaces de sanarlo son los docentes y las docentes. Pero el problema es, ¿qué pasa cuando los docentes están enfermos?